precisamente nos encontramos en el sector de villamaría donde los moradores están al grito lamentable lo que siempre sucede cuando están cayendo estos fuertes aguaceros los moradores tienen que salir con escoba los moradores tienen que salir muchas veces en un vehículo porque realmente las casas son inundadas si ustedes ven en este preciso momento ven las condiciones la cual la calle está presentando nosotros como medio de comunicación queremos decirle a todas y a todos que los moradores miren en qué condición están ojalá que las autoridades puedan venir en auxilio caballero su nombre ángel ramírez ángel cuéntame qué está pasando acá aquí lo mismo de siempre que usted ve el ayuntamiento que viene y tiró por las redes sociales y otro que han arreglado siendo una mentira porque dicen que sea por las redes sociales que ya habían arreglado que ya el problema estaba resuelto también ahí está la evidencia no hay mayor evidencia que ésta eso fue con unas harinas o sea ahora imagínate que hay un aguacero y la materia fecal mire que no es mentira lo que está diciendo buscando madrid afecta de un niño que no pudieron ir a la escuela por el fuerte aguacero que no podía estaba intransitable porque esta es una de las calles principal para la escuela el cilia pepino porque los moradores con la junta de vecinos le han pedido a las autoridades que que resuelvan este problema más de una y mil veces yo fui presidente por cinco años de la junta de vecinos ya se acabó el periodo puedo ser inconsistencia inconsistencia y ya me decían que yo tenía cansado porque hacía mucha consistencia mucha énfasis en eso mismo si te puede ver mira cómo está la basura no habían pasado a recoger la basura ya viene un camión porque se tiró por las redes sociales y ahí nunca me recogiendo la basura mire cómo tanto esa basura entonces ni ese trabajo están haciendo muchísimas gracias caballero muchísimo gusto tenemos joven por acá su opinión joven viendo que las condiciones de su sector no son las mejores no no son las mejores desde hace mucho tiempo estamos indignados con esto que estamos viviendo por ejemplo mire la señora como está sacando agua del patio de su casa y porque está inundada completamente es un mensaje a las autoridades tengo que presten atención a este lugar que aquí viven gente también aquí viven personas que cada cuatro años ya se tiran por aquí a buscar votos entonces aquí tienen que venir también a buscar el auxilio de nosotros los moradores de aquí de villamaría cada cuatro años si cada cuatro años están por aquí buscando el voto de las personas para subir al poder y como siempre no hacen nada esos son los políticos exactamente bueno qué importante amigos televidentes viendo las problemáticas ellos dice el presidente de su nombre completo el presidente es presidente ángel ramírez ángel ramírez dice que con su voz en su testimonio dice él que tenía cansada las autoridades porque él quería que le correspondían al llamado sin embargo nunca ese llamado fue correspondido nosotros como responsables de lo que es en nuestro programa siempre llegamos a los lugares joven usted que conoce y la vi muy fajada quiero quiero escuchar su testimonio bueno por acá tenemos al presidente de junta de vecinos presidente buenas tardes su nombre víctor víctor cuéntame el sector no está en las mejores condiciones para usted vivir acá en este lugar esto lamentablemente que está terrible porque en día noche y hace varias semanas y meses atrás que hemos estado viniendo luchando con el problema de el tendido eléctrico que puede observar comentar en los postes de lucro tienen ya dos años pico así a condiciones sin ponerle el triple sin ponerle los transformadores ahora mismo llega los camioncitos de de esta a resolver y hacen un tingo y no han estado bien la reversa cuando vuelve y se desprende y anoche estuvo los moradores los muchachos manifestándose aquí contundentemente porque nos preocupa ya la situación que estamos y para formos pueden ver el problema que tenemos aparte también de estas aguas negras donde la tenemos aquí que nos hallamos la manera la forma como salir de este percance es problema tras problema que hay usted como presidente veo que no hay acera no hay contene no veo unas calles adecuadas veo hoyos por doquier desatrocidades contaminación usted como presidente de junta de vecinos con qué autoridades usted ha hablado nosotros hemos conversado con las autoridades del ayuntamiento municipal de higüey para ver cómo nos resuelven este problema tanto como la acera se contene vemos que van a iniciar ahí en la calle vaquín balaguero una calle que está allá atrás y también estamos luchando porque también las otras calles también pueda llegar el arreglo de las demás calles porque de aquí estamos pasando la mera y una este uno de los sectores más olvidados por las autoridades de la gobernadora que hacemos el llamado al de obras públicas que vengan a nuestros batallos luis batallos batallos nuestra gobernadora nuestra gobernadora martina pep en su amigo político el alcalde que el alcalde tiene que venir y tiene que bajar por el amigo claro allí él tiene que saber que está una de la comunidad que le dio uno de los respaldos mayor aquí en todo por sol y team votó por villegas votó por el cambio adoptó por el cambio y sin embargo no hemos visto que el cambio ha llegado a villamaría y estamos esperando por ese cambio y si de hoy es de este no venir aquí yo le hago un llamado a wendy el gerente de de este que él sabe de esta problemática que si de hoy es no llegar aquí a resolverle al sector de villamaría estaremos esta vez nosotros como directivo de la junta de vecinos lanzado a la calle de la junta de vecinos el sector de villamaría lanzado a la calle anoche fueron los moradores ahora van con el respaldo de la junta de vecinos no se sabe a dónde va a llegar porque vamos a aprender su nombre completo víctor mota decía usted que cholitín que era enemigo de este barrio del sector porque mira el vino una vez cuando ganó al principio que se llenó de agua yo era presidente aún todavía y él vino hizo un aparataje si vamos a ver vinieron dos o tres días y pusieron eso mire que me encantaría y él ha puesto ahí se cayó ahorita una niña y tuvimos que sacarla entonces no están las autoridades de este barrio de este sector no están haciendo nada por nosotros no está haciendo nada está más huérfano de autoridades en una he cansado cansado que no tienen siempre me va a resolver hoy en que me hace un aparataje y se acabó todo bien precisamente aquí hay más moradores que quieren implantar su palabra caballero venga inmediatamente el nombre suyo el fondo cuénteme el sector veo que no está en las mejores condiciones no 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 esto es algo caótico yo me gustaría que ellos bajaran cuando el agua está en su buena me gustaría yo quisiera que alguien le envíe ese vídeo vídeo a ustedes para que ustedes vean el ojo es mal que eso ahí el ojo es mal que eso si ustedes reclaman a las autoridades no reclamamos no ya nosotros estamos cansados de reclamar los reclamados cansados y aquí vamos a actuar de otra manera de otra manera vamos a actuar porque ya estamos con su nombre alto bueno precisamente en el sector de villamaría hacemos este reportaje para que las autoridades se conmuevan con los moradores de este lugar henry ramírez en cámara yo soy el titán de las noticias el único hombre que respira debajo del agua imposible respirar pero lo he logrado con mi esfuerzo y la voluntad así que autoridad de altagraciana ellos dicen que ustedes que ustedes en tiempo de política no salen de este sector porque lo abandonan ahora por dios que nos cojan con pesado no queremos ayuda no queremos es agua fuera de aquí es queremos que hagan en eso aquí claro